muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrar mis blogs de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de dos tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de un nuevo juego gratuito vamos a disponer de la mano de pique que lo vamos a tener disponible a partir del siguiente juego del siguiente jueves el jueves tales of new sea que es este que tenemos en pantalla en la descripción del vídeo como siempre dejar un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí por aquí vamos a poder ver diferentes fotografías del juego cómo podemos obtenerlo de forma totalmente gratuita a partir de jueves por muy fácil venimos hasta aquí aquí aparecerá un potencia obtener nos lo que vamos a nuestra cuenta pique y por el contrario si no tenemos cuenta en el pique y nos registramos y listo jugar y disfrutar de él todas las veces que queramos cualquier problema duda comentario y os ayudo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like y no te olvides suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y afartas adiós